En soledad y en la oscuridad No dejes de brillar, pues tu luz me guiará Y caminaré, lucharé por nuestra unión Serás reflejo de mi inspiración Luna, regálame un rayo de luz Luna, escucha mi corazón Que vibra de amor por ti Luna Regálame un rayo de luz Luna, escucha mi corazón Que fluye como una fresca brisa Abraza la flor que renace en mi interior Tu piel aroma, purifica este sentir Y quisiera acariciarte Como besa el viento al mar y se unen en tranquilidad De tu silencio Nacerán susurros Que vuelven Con perfección Amanece Y ya eres Calor de sol Calor de sol Que bendición Luna, escucha mi corazón Luna, regálame un rayo de luz Luna, escucha mi corazón Que vibra de amor Que vibra de amor Luna, escucha mi corazón Que vibra de amor Tu silencio Y lis Unas Estas Estas